El cáncer de pulmón consiste en una proliferación o multiplicación exagerada de células dentro del pulmón que pueden ser de diferentes tipos, pero conforme va aumentando de tamaño dará lugar a síntomas porque afectará al bronquio, a la tráquea o puede afectar a vasos sanguíneos, a nervios o a la estructura periférica del pulmón, a la pleura o incluso si crece mucho podría llegar a afectar al esófago, al pericardio o a vértebras o a costillas. Dependerá del tamaño y de la localización que tenga este cáncer. También afectará o puede afectar a los ganglios linfáticos y a través de la sangre, de los vasos sanguíneos puede llegar y anidar en diferentes estructuras del cuerpo que esto es lo que llamamos metástasis. El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo y en cuanto a ranking es el tercero en hombres y en mujeres. En hombres el primero es el de próstata, el segundo el colorrectal y en mujeres el primero es el de mama y también el colorrectal en segundo lugar. Y el tercero es el de pulmón. El problema es que a veces no se detecta a tiempo y es lo que puede tener consecuencias fatales. Tiene diferentes tipos. Tenemos de cáncer de pulmón, lo clasifican en general en cáncer de pulmón de células pequeñas o de células no pequeñas según el aspecto que tiene al mirarlo al microscopio. El de células pequeñas lo llaman también microcítico, es menos frecuente, sería un 15% de los casos y es más agresivo. Y el de células no pequeñas es el 85% de los casos. Ya hay varios tipos. Los más frecuentes son el carcinoma epidermoide o de células escamosas. Después está el adenocarcinoma y también el de células grandes que es lo que es menos frecuente. O sea que esta sería la visión general. Como todos sabemos, está relacionado con el hábito de fumar, con el tabaquismo en un 85% de los casos y después comentaremos también otras posibles causas. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de pulmón? El problema es que inicialmente no da ningún síntoma, que sería lo ideal, porque así lo detectaríamos precozmente y se evitarían muchas complicaciones, incluso fallecimientos. Pero desgraciadamente no se le da ningún síntoma, aunque a veces se detecta por casualidad, porque le pides una radiografía de tórax buscando otra cosa o porque le tienen que hacer una intervención quirúrgica y le piden la radiografía de tórax, por el motivo que sea, ves una mancha y después al analizarla resulta que era un cáncer de pulmón y se ha detectado precozmente. En alguna ocasión puede darse esta circunstancia, pero normalmente los síntomas con los que aparece son síntomas de tipo pulmonar o síntomas de tipo respiratorio. Yo lo que he encontrado más frecuentemente es alguien que empieza con una tos que es persistente e incluso te dice que ha tosido con un poco de sangre. Esto se le llama hemoptisis y además es una persona fumadora. Si te encuentras esta situación, sobre todo en personas a partir de los 40 años, lo primero que hay que valorar es que no tenga un cáncer de pulmón, aunque por supuesto podría ser una bronquitis o podría ser una tuberculosis o algún otro tipo de problema. Pero lo primero que habría que ir con mucho cuidado en estos casos con estas características es el tema del cáncer de pulmón. Por supuesto hay que descartar que no tengan ninguna lesión en la boca o la garganta que puede explicar el que haya expulsado sangre y si nos creamos que es una sangre asociada al esputo, es decir, a la flema que viene del pecho y en cambio que sea una sangre que procede de la zona de la boca. O sea que esto de la tos y la hemoptisis que va asociada con sangre podrían ser síntomas que estén relacionados con esto, sobre todo si es una persona que fuma. A veces la tos de forma aislada, es decir, una persona que nunca ha tenido tos y de repente empieza a toser de manera persistente y sigue y sigue y sigue. Esto puede ser que tenga un cáncer que está irritando por la parte interna de los bronquios o de la tráquea o de la parte en la que esté localizado y esta irritación hace que tengas este reflejo de la tos para intentar expulsar esta especie de cuerpo extraño que tienes ahí. Después la hemoptisis se debe, es decir, la expulsión de sangre a que se rompe algún pequeño vaso sanguíneo por acción del tumor o incluso algún vaso sanguíneo que se produce dentro del tumor porque el tumor genera también vasos sanguíneos dentro del mismo para que le llegue sangre y autoalimentarse. Pues esto se puede romper en algún momento y por eso sale sangre. Otro síntoma según el tamaño, pues puede ser que tengas dificultad para respirar, incluso si presiona algún bronquio que es un poco más grande, puede ser que incluso se oye como un pitido o lo que llamamos sibilantes, un silbido que es lo típico que se produce por un tubo cuando hay algo que obstruye y entonces el aire por esta zona va más rápido. Esto es un poco de sentido común. Después puede haber también dolor en el pecho, en las costillas, en las vértebras, según donde esté localizado o se empieza a difundirse para estas zonas. También incluso puede haber una dificultad respiratoria o un dolor en el pecho también que sea por un derrame pleural, es decir, que las membranas que envuelvan y el pulmón, hay una más interna y otra más externa, entre ambas hay un poquito de líquido porque el pulmón se expande más que las costillas y entonces hay como una especie de desfase y hace falta que haya una cavidad con un poquito de líquido para que esto funcione de una forma más fluida. Aquí se puede empezar a acumular líquido o se puede afectar por un cáncer de pulmón que esté localizado ahí y se puede empezar a acumular líquido y también a dar dolor y esto puede ir asociado a dificultad respiratoria. También si es un cáncer que va afectando a los bronquios puede hacer que haya un acúmulo de sustancias tóxicas que haga que sea más difícil luchar contra las infecciones y la persona puede tener neumonías de repetición o bronquitis de repetición y sea una persona que previamente no tenía este tipo de problemas. Y cuando analizas las radiografías o las pruebas que le hacen resulta que en alguna de estas neumonías ves que hay un cáncer de pulmón, una imagen que es de cáncer de pulmón y que está en el origen de estas neumonías que se van repitiendo. O sea que esto habría que valorarlo. Después si según donde esté localizado este cáncer pues puede afectar a la parte externa del corazón, al pericardio que es la membrana que envuelve el corazón y dar lugar a una inflamación de esta membrana, una pericarditis que esto puede ir también con dolor en el pecho y puede dar lugar también a dificultad respiratoria. Y podría dar lugar a problemas más graves si hay un derrame en el pericárdico, en esta membrana, si entre el corazón y la membrana haya un acúmulo de líquido, puede ser que incluso haya dificultades para que se contraiga el corazón y para que bombee sangre. Pero ya serían casos extremos. También podríamos encontrarnos con dificultades para tragar en el caso de que presione el esófago, esto es de sentido común. También un tipo de síntoma que también se da cuando está más avanzado, que es el síndrome de la vena cava superior, que es que cuando comprime la vena cava superior, que es la que lleva la sangre hacia el corazón por la parte de la aurícula derecha, si esto se comprime se puede producir un edema en la parte superior del cuerpo. Y esto al detectarlo incluso un aumento de los vasos sanguíneos, la parte superficial, puedes ver venas en la parte superior del pecho y esto puede hacernos sospechar que hay un cáncer de pulmón que está presionando. También puede haber otro tipo de problemas por afectación de nervios y que según el tipo de nervio que sea puede dar lugar a una ronquera porque se paraliza una cuerda vocal o puede dar lugar a hipo por la afectación del nervio frénico que es el que controla el diafragma y en uno de los lados empieza a irritarse y a ver unas contracciones irregulares del diafragma y da lugar a un hipo que es incoercible, es decir, que es muy difícil de tratar y de controlar. También hay otro tipo de problemas como el síndrome de Pankoas que esto se debe a una infiltración del tumor del plexo brachial que está a este nivel, la parte superior, la zona del cuello, que son nervios que salen de la médula espinal, de la columna vertebral y en el lado que afecte dará lugar a síntomas en el antebrazo, en el brazo, incluso en la mano, el cuarto, quinto dedo. Puede dar lugar a alteraciones de la sensibilidad, como a un entumecimiento, incluso puede dar lugar a una debilidad de ese brazo y a una atrofia del brazo, verás que un brazo está más débil y más atrofiado que el otro y lo podrás ver a simple vista. También una por afectación también de esto puede dar lugar al síndrome de Horner que afecta a un párpado que está más caído, el ojo más hacia adentro y puedes perder la sudoración de ese lado de la cara. En fin, son toda una serie de síntomas que conforme esto vaya avanzando irán dando lugar a problemas diversos que puedan afectar a diferentes estructuras según la localización y el tamaño. Aunque inicialmente los más frecuentes son los síntomas de tipo respiratorio, como he dicho, la tos, la hemoptisis, la dificultad respiratoria, incluso estos dolores en el pecho. El problema es que esto ya estará bastante más avanzado cuando da este tipo de síntomas. Después también ya tenemos el grupo de síntomas que ya no serían por el cáncer de pulmón localizado en el pulmón propiamente dicho o afectando alrededor, sino por metástasis que pueden ir a otras partes del cuerpo. Y esto puede dar lugar a síntomas adicionales. Puede afectar al otro pulmón. Un pulmón puede pasar al otro y empeorar a los síntomas respiratorios, está claro. Pero también puede ir al cerebro y dar síntomas neurológicos o te puede dar convulsiones, alteraciones de la conducta, por ejemplo. Podría afectar al riñón, podría afectar a las glándulas suparrenales, que no suele dar sintomatología. Son unas glándulas que están por encima de los riñones y que producen hormonas. Pero normalmente sería raro que diera una insuficiencia suparrenal y también si afecta al riñón es raro que lo afecte. Lo que sí podría ser es que apareciera sangre en la orina y los síntomas óseos. Si hay metástasis óseas, ya he dicho que podría afectar en las vértebras, pero también costillas, pero podría también afectar otras partes del cuerpo y dar lugar a dolores de tipo óseo o osteoarticular. Y por último, los síntomas típicos del cáncer, que son la astenia, el cansancio, la anorexia, pérdida de apetito y la pérdida de peso, que en casos extremos puede llegar a una gaxia, que es una delgadez extrema. En parte también es porque el tumor consume mucha energía, muchos nutrientes, mucho oxígeno y quita a las células normales energía. Y por otra parte, porque hay cambios metabólicos que hacen que la persona pierda peso y además pierda el apetito. ¿Cuáles son las causas del cáncer de pulmón? En realidad hablamos de factores de riesgo, es decir, de una serie de circunstancias que aumentan el riesgo de que tengas un cáncer de pulmón. El primero y que todos conocemos es el tabaquismo. Fumar está relacionado con el 80-85% de casos de cáncer de pulmón, tanto en forma de cigarrillos como de puros, como de pipas, en cualquiera de sus presentaciones. Y también está relacionado con la exposición pasiva, con el tabaquismo pasivo. Es decir, que si estás viviendo, conviviendo o trabajando con alguien que fuma y tú estás cerca y respiras ese humo, también aumenta tu riesgo. Este riesgo aumenta conforme van pasando los años que fumas y también con la cantidad de tabaco que fumes. Pero sin embargo, el riesgo aumenta incluso aunque fumes de forma ocasional. Después del tabaco hay toda una serie de factores que pueden influir y aumentar el riesgo, como por ejemplo la radioterapia previa que hayas tenido en el pecho por algún tipo de cáncer o de circunstancia. Puede ser que aumente también el riesgo, también exposición a algunos compuestos químicos, como por ejemplo el asbesto, el arsénico, el níquel, el cromo. También la exposición a un gas que se llama agarradón. Muchas sustancias de estas están relacionadas con contextos profesionales. También tenemos por último los antecedentes familiares, es decir, que hay un factor genético seguramente que influye también, que da una posible predisposición a algunos tipos de cáncer de pulmón. Si has tenido padre, madre o algún hermano con cáncer de pulmón, aumentan las posibilidades de que tú pudieras tenerlo. ¿Cómo se diagnostica? Normalmente el médico lo sospechará por los síntomas que le explicas, te pedirá una analítica general y te pedirá una radiografía de tórax para ver si hay alguna imagen sospechosa. En el caso de que se confirme que hay algo que es sospechoso, seguramente te harán una citología de esputo, que el esputo son las flemas que sacas y se estudia el microscopio si pueda haber allí células malignas. Y al final es una broncoscopia en la que se toman biopsias, es decir, te meten un tubo por la nariz hasta las vías respiratorias, toman una biopsia, o sea, un trocito de diferentes partes. Y esto lo analiza el anatomopatólogo en el microscopio y determinan si hay un cáncer, si no lo hay y qué tipo es. A partir de aquí también se pueden pedir pruebas como tags, resonancias, PETs, es decir, una serie de pruebas de imagen que sirven no solo para localizar la lesión, sino también para hacer un estadiaje, es decir, para saber si hay más partes del organismo afectados y entonces se hace una clasificación y esto sirve para valorar el tratamiento que se debe hacer posteriormente. Suele ser un estadiaje entre 0 y 4, de forma que 4 sería el más avanzado. El tratamiento del cáncer de pulmón es en primer lugar la cirugía, que extirparán la parte de tejido canceroso más parte de tejido sano para asegurarse que está limpio. Esta cirugía será más o menos agresiva, es decir, sacarán un trozo más pequeño, más grande según el tipo de tumor y según lo grande que sea y según las circunstancias. Pueden quitar solo un segmento, un glóbulo del pulmón o pueden quitar el pulmón entero, dependerá de las circunstancias. Después está la radioterapia y también la quimioterapia, que es la radioterapia con radiación dirigida, lo que intentará es destruir la zona tumoral y la quimioterapia también, pero a través de medicación que se pondrá por vía endovenosa o por vía oral. Suele utilizarse después de la cirugía, pero a veces se utiliza antes si el tumor es muy grande para reducir su tamaño y que sea más viable el tratamiento quirúrgico. Y después también hay terapias dirigidas o terapias con anticuerpos monoclonales o lo que llaman terapias biológicas, inmunoterapia, que son también terapias más dirigidas hacia determinados receptores y a determinados tipos de cáncer. ¿Cómo se puede prevenir el cáncer de pulmón? En primer lugar, dejando el tabaco si eres fumador. Y si no eres fumador, no fumar nunca en primer lugar, no ponerte a fumar. Es decir, esto es lo básico fundamental. Si eres fumador y te cuesta mucho dejar de fumar, pedir ayuda al médico, la enfermera o a los profesionales de la salud que tengas de referencia, porque te pueden dar algún tratamiento que te ayude a dejar de fumar o a veces hay grupos de apoyo. En fin, hay que buscar ayuda si hace falta, pero esto es fundamental. Ya no solo por el cáncer de pulmón, sino por la bronquitis crónica y por otros tipos de cánceres y problemas que puede dar el tabaco. En segundo lugar, intentar evitar en la medida de lo posible la exposición a compuestos carcinogénicos o que pueden inducir cáncer, que hemos comentado antes, que muchas veces son debidos a una exposición laboral. En este caso, los servicios de salud laboral son los encargados y con los que tendría que ver la forma de prevenir el contacto con este tipo de sustancias en la medida de lo posible. En tercer lugar, lo que comentamos siempre de un estilo de vida saludable, ya hemos hablado de eliminar hábitos tóxicos, en concreto el tabaco, pero aquí también tendríamos que insistir en la alimentación saludable, rica en frutas, verduras, que sea variada, y también en la actividad física, el ejercicio físico practicado de forma regular, después el aprender a relajarse, a gestionar el estrés y cuestiones de este tipo que también son importantes. En cuanto a suplementos, hay que ir con cuidado porque se intentaron con grandes fumadores utilizar suplementos de beta-carotenos y lo que se vio es que empeoraban. Es decir, que antes de tomar suplementos, vitaminas o hacer cosas raras o experimentos, siempre consultar antes con el oncólogo y no arriesgarte a que sea peor el remedio que la enfermedad. Se puede hacer una detección precoz. Esto sería lo ideal porque ya hemos dicho que es el cáncer con mayor mortalidad de todos, en números absolutos, y esto sería lo ideal. Pero para la población general no hay ningún tipo de detección precoz. A veces hay personas que te piden una radiografía del pecho por si acaso o porque tienen miedo, pero esto no sirve para nada. Al fin y al cabo les irradiarías haciendo la radiografía y muchas veces si detectaras algo ya estaría avanzado y tampoco disminuiría la mortalidad. Entonces es algo que no tiene sentido a nivel de población general. Sí que hay algunos programas de detección precoz en personas que tienen alto riesgo, que son mayores de 55 años, que han sido grandes fumadores, que han fumado un paquete cada día durante los últimos 20 años o dos paquetes durante los últimos 10 años, o personas que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay diferentes criterios y lo que les hacen es un TAC del pecho, del tórax, de baja dosis, es decir, con poca radiación. Y esto sirve para detectar en un porcentaje de elevado de casos los cánceres de pulmón que son de muy pequeño tamaño y esto permitiría hacer un tratamiento mucho más efectivo y que disminuyera mucho la mortalidad. Pero bueno, hay polémicas también con esto, con el tema este, pero es una posibilidad que está allí, pero en casos seleccionados, no para la población general. Te dejo aquí otros vídeos sobre el tema de cáncer que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.